El secretario general del PSOE, San Pedro, y candidato número 5 al Congreso de los Diputados, Ricardo López y el nuevo concejal de Empleo, Comercio, Fomento, Económico y Pymes, Innovación y Nuevas Tecnologías, Manuel Morales, han presentado en San Pedro Alcántara la campaña Un sí por el cambio. Esta presentación se enmarca en una acción coordinada que han llevado a cabo a las 12 del mediodía los candidatos socialistas en las distintas provincias. López ha señalado que el PSOE es la garantía del cambio que España necesita. Los cuatro años de Mariano Rajoy como presidente han reducido los derechos sociales, limitando las libertades y aumentando la desigualdad. Hola, bueno, buenos días ante todo. Estamos aquí con el compañero Ricardo López, candidato número 5 por la lista para el Congreso de los Diputados por Málaga. Y bueno, vamos a hablar un poco de temas de empleo, qué es lo que esperamos. Bueno, estamos todavía en época preelectoral, una era precampaña, pero ya bueno, pues vamos, estamos calentando motores como decimos. Y bueno, pues por poner un ejemplo, vamos a hablar un poco también del tema de, bueno, qué es lo que sería un gobierno con el Partido Socialista en la Nación. Por ejemplo, el cambio que, por ejemplo, ha experimentado en la ciudad de Marbella con la entrada de, bueno, hace un año de nuestro gobierno. El tema, pues, un ejemplo claro es el ejemplo de la transparencia, que es donde, bueno, yo he estado llevando el área de innovación como asesor responsable. Desde ayer, concejal ya de la delegación, al igual que la de comercio, la de comercio, rendimiento, pymes, empleo, y además director del distrito de Marbella Este. Y bueno, lo que fundamentalmente lo que queremos defender o mostrar es el cambio que se ha producido con la entrada de un gobierno socialista, un gobierno progresista, con la, es verdad que con la, bueno, en alianza con otros partidos políticos, pero el tema, sobre todo, de la transparencia, de lo que es la claridad de cuentas, lo que supone el hecho de que estemos abiertos al público. Creo que la semana pasada se presentó lo que fue el portal de transparencia, el portal de gobierno abierto, donde uno de los puntos era el tema de la transparencia. Pero es que esa transparencia, desde que nosotros llegamos al equipo de gobierno, es lo que estamos mostrando. Esa transparencia que ahora mismo en la nación no se está viendo. Ese cambio que nosotros pedimos para que cuando, bueno, dentro de unos meses, bueno, el mes que viene, sean las elecciones, pues, que al final tengamos un gobierno progresista, de cambio, donde fomentemos, bueno, políticas sociales y políticas de creación de empleo, que es precisamente para lo que va a hablar ahora nuestro compañero Ricardo López. Entonces, como digo, ya tenemos los primeros folletos informativos que vamos a empezar ahora, bueno, con los compañeros a repartir. Y ya, pues, en feria, precisamente, en medio de la feria, empezará lo que es la campaña electoral en sí. Y ya, bueno, pues, tendremos actos, más actos, y ya, bueno, pues, estaremos en campaña previamente dicha. Y ahora, bueno, pues, dejo con el compañero Ricardo. ¿Tenéis alguna pregunta? O directamente va a ir. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Es verdad que el Partido Socialista defiende un sí, además un sí por el cambio. Este país necesita cambiar, necesita que se hagan políticas distintas, necesita que haya un impulso, sobre todo en el empleo, necesita que haya un impulso mucho más fuerte, si cabe, en igualdad, en violencia de género. Necesitamos un sí y una apuesta firme por políticas activas dirigidas hacia las personas y no dirigidas a los bancos. En definitiva, necesitamos un sí por el cambio. En este sentido, quiero poner de manifiesto y poner encima de la mesa la diferencia que hay entre las políticas que se han llevado a cabo en los últimos cuatro años y medio y las políticas que plantea el Partido Socialista. Hablaba de un sí por el cambio, pero ese sí por el cambio implica un sí por el empleo. Es probable pensar, y estaría mucha gente muy acertada, decir que el hecho de la modificación de la reforma laboral haya afectado muy directamente a ahondar, si cabe, mucho más en el problema de la crisis. La crisis económica que ha generado, como consecuencia de esa burbuja inmobiliaria y esa reforma laboral, una pérdida de poder adquisitivo en la ciudadanía en general de en torno al 30%. No solamente nos encontramos que hay una pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, sino que además también nos encontramos que los puestos de trabajo que se van generando en los últimos años son puestos de trabajo con escasa calidad y con escasa formación. Por tanto, hay que incidir muy expresamente en tres valores fundamentales. El primero de ellos son políticas activas de empleo. Políticas activas que, como podemos ver, no solamente desde el Gobierno Central son necesarias llevarlas a cabo, cosa que a día de hoy no se está haciendo prácticamente nada. Y sí poner el énfasis en otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista, como puede ser el propio Ayuntamiento de Marbella, donde hemos destinado 3 millones de euros este ejercicio para políticas activas, tan activas que son las generaciones de planes de empleo, o podemos pensar también en otra administración gobernada por el Partido Socialista, que es la Junta de Andalucía, donde exclusivamente para Marbella y San Pedro se han puesto encima de la mesa más de 2 millones de euros para políticas específicas de empleo. También decir que están ahí, encima de la mesa, talleres de empleo, hay encima de la mesa lanzaderas de empleo. Veíamos cómo hace una semana, escasamente, el propio Ayuntamiento había llegado a un acuerdo, un convenio con la Junta de Andalucía y con entidades privadas para, precisamente, generar nuevas sinergias con las lanzaderas de empleo. Veíamos cómo hace un mes escaso, donde ya empezaba el vivero de empresa del propio Ayuntamiento de Marbella a ser operativo y poder generar una mayor sinergia con el emprendimiento, que es muy importante para generar un tejido productivo importante a nivel local. En este sentido, ponemos encima de la mesa el segundo aspecto fundamental, y es que no solamente políticas activas son necesarias para regenerar el empleo, sino que hace falta también, además, un impulso a aquellas empresas que van a ser, por definición, las generadoras de empleo. En ese sentido, uno de los planteamientos que hace el Partido Socialista para los próximos cuatro años es, precisamente, que aquellas empresas que contraten aparados de larga duración van a quedar exentos del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social al 100% durante el primer año y al 50% durante el segundo año. De tal manera que ya no solamente son políticas activas al emprendimiento, fomentando la generación de nuevo tejido productivo, sino, además, la ayuda expresa a estas empresas, para que esos menores costes puedan incidir directamente en la generación de empleo. Un tercer aspecto fundamental es, precisamente, la formación. No nos podemos olvidar que sin formación no tenemos a buenos profesionales, y sin buenos profesionales no somos competitivos. En ese sentido, el Partido Socialista apuesta por certificados profesionales, de tal manera que, cada vez, los trabajadores que entraron en el mercado laboral de forma prematura, como puede ser la gente joven, que optó, precisamente, por entrar en el sector inmobiliario frente a seguir estudiando, puedan, de nuevo, volver a retomar sus estudios. Pero no solamente nos quedamos con la gente joven, sino que, además, apostamos porque aquellas personas que ya llevan mucho tiempo trabajando como autónomos o, incluso, a título personal, intentando, pues, levantar las distintas empresas, puedan, con sus propios trabajadores, puedan, además, tener un reciclaje en la formación. Y ese reciclaje es importante para que, como decía hace un momento, se sea más competitivo y ese incremento en la competencia, al final, genere un mayor volumen de ventas y un mayor volumen de contrataciones. Por tanto, son tres factores fundamentales, como decía al principio, políticas activas de empleo, por otro lado, la formación fundamental y, como no, la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos parados de larga duración. Pero todo esto va conjugado, precisamente, con un no a la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Por eso, desde el Partido Socialista apostamos por un sí por el cambio, pero, además, un sí por el empleo. Y, en el día de hoy, precisamente ahora a las 12, estamos coincidiendo todos los candidatos del Partido Socialista en todas las provincias a nivel nacional para hacer, precisamente, valor de ese sí por el cambio. Es importante que haya un cambio en el empleo, haya un cambio en la violencia de género, haya un cambio, como decía antes Manolo, en la transparencia. Es importante que haya un cambio en la igualdad, que haya un cambio en la dependencia, que haya un cambio en líneas generales en las políticas que se están llevando a cabo por parte de los distintos partidos políticos. Y no podemos seguir anclados, mirándonos el ombligo y mirando hacia atrás, porque eso, al final, es malo para la ciudadanía. Y, por eso, el sí por el cambio es un sí por la ciudadanía. En definitiva, son políticas que se pueden contrastar entre las distintas administraciones. Se puede ver qué es lo que está haciendo, precisamente, o qué es lo que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional en los últimos cuatro años y medio. Y se puede ver, también, qué es lo que ha hecho el Partido Socialista a nivel regional o, incluso, a nivel local en los últimos tiempos. De tal manera que podemos ver cómo se hace un esfuerzo, a pesar de la crisis económica, a pesar de los recortes, en pensar, precisamente, en la ciudadanía. Y esa es la intención del Partido Socialista, intentar ilusionar a la gente para que vean que, efectivamente, hay formas distintas de poder hacer política. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues, muchas gracias. Muchas gracias.